Miguel Mendoza, cronista deportivo y comentarista en redes sociales, pasó 597 días en la cárcel, sometido a tratos crueles y degradantes como preso político del régimen Ortega Murillo. Por ejercer su derecho a la libertad de expresión, denunciar la represión estatal y disentir abiertamente con el régimen, fue acusado y condenado a nueve años de prisión por supuestamente difundir noticias falsas y menoscabar la integridad nacional. En febrero pasado fue excarcelado y desterrado a Estados Unidos, a donde llegó junto con otros 221 prisioneros de la dictadura. También fue despojado de su nacionalidad y de su patrimonio. Mendoza es ganador de una mención especial del premio María Murskabot, uno de los reconocimientos más antiguos y de mayor prestigio del continente entregado por la Universidad de Colombia. El jurado le concedió esta mención por su dedicación a la verdad a pesar de la opresión y la comparte con el gremio periodístico nicaragüense que resiste los embates de la dictadura en Nicaragua como la censura, confiscación, encarcelamientos y el exilio. Desde la ciudad de Nueva York, Miguel Mendoza conversó con nosotros a pocas horas de la ceremonia en la que recibió la distinción. Veamos lo que nos dijo. Bueno, primero, muchísimas felicidades, Miguel, por esta mención especial. Han pasado ya ocho meses desde tu excarcelación y ahora estás a poquitas horas de asistir a la ceremonia de este premio María Murskabot. ¿Cómo te sentís? Gracias, Cindy. Pues bien, yo lo escribí en el discurso que voy a pronunciar hoy y lo escribí también en el discurso o en unas declaraciones que me pidieron cuando me notificaron del premio María Murskabot, que para mí es surreal porque, como decís, hace un poco más de ocho meses yo estaba encerrado sin ningún tipo de libertad, sin poder leer, sin poder usar un teléfono celular, sin comunicarme con el mundo exterior y ahora voy a estar en una de las universidades más importantes de Nueva York y de Estados Unidos en un premio de gran relevancia para el periodismo, el más antiguo de todos, en donde se han parado grandes del periodismo de Nicaragua como el doctor Pedro Joaquín Chamorro, como Carlos Fernando Chamorro, como Pedro Molina y ahora yo voy a estar ahí. Te juro que me siento como un intruso, pero me emociona el saber de que el reconocimiento es para el periodismo independiente a través de mi experiencia, de mi vida, de lo que pasé, porque cada uno de nosotros hemos peleado por eso, por la libertad de expresión y creo que de eso se trata este reconocimiento, sobre todo en un país en donde el periodismo libre es cero. ¿A quién vas a dedicar esta mención especial del premio? En primer lugar, a Dios, porque nos ha hecho, nos ha dado tantas bendiciones como familia y en segundo lugar, a mi familia, a Margin, a Alejandra, que aquí están conmigo, que sufrieron cada momento mientras yo estuve secuestrado por la dictadura y al resto de familiares, a mi madre, a mis hermanos, pero también fundamentalmente al periodismo, a ustedes, a esas decenas de hombres y mujeres que siguen batallando, superando y venciendo la censura que impone el régimen, que ha sido imposible establecer la censura porque este grupo, esta maquinaria del periodismo independiente es la segunda más creíble para los ciudadanos de Nicaragua. Eso dicen las encuestas. Ahora, encuestas que la gente se les debe estar dificultando responder, vos te imaginas que tuvieras la libertad de decirlo. Y basta con ver a la pareja dictadora de Nicaragua lo incómodo que es para ellos el periodismo, que en cada intervención que hacen, en cada discurso, en cada narrativa, pues hablan del periodismo. Entonces, es que este grupo, esta institución es una piedra en el zapato que tienen y es por eso mismo que yo me siento orgulloso, honrado de ser el rostro de todos ustedes en esta premiación. Desde que se anunció esta mención especial, han salido más reporteros de Nicaragua. Ahora ya son 223 desde 2018, según los conteos de las organizaciones de periodistas. ¿Cómo ves la decisión del jurado de reconocerte y a la vez hacer ese reconocimiento a estos periodistas que están todavía dentro del país y quienes han salido al exilio? Claro que es el reconocimiento a esta institución, como decíamos, que representamos todos. Ahora, ayer en una conferencia de prensa estaban premiados mexicanos, premiados de Estados Unidos, y los mexicanos hablaban sobre las dificultades que tienen con López Obrador. Y yo les decía que yo tengo envidia porque nosotros no tenemos ni siquiera declaraciones de Ortega. Le digo, lo que está pasando en Nicaragua es solo comparado con Corea del Norte. Pues no hay periodismo. Hay propagandistas en Nicaragua, pero no hay periodistas. Periodistas están en el exilio, batallando, desenmascarando, desnudando al régimen. Y el hecho que ayer yo les dijera precisamente la gravedad de la situación del periodismo, no hay un solo medio de comunicación libre en Nicaragua, porque los que no pertenecen a la dictadura están silenciados porque les caen, porque los allanan, porque los confiscan, como ocurrió con la prensa, con Confidencial, con 100% Noticias, con Radio Darío y con el resto de los medios de comunicación que fueron confiscados, allanados y cerrados por el régimen. Entonces creo que es un impulso. El premio es precisamente esto, el reconocimiento a todos nosotros, porque la batalla que tenemos es única. No se compara con ninguna parte de Latinoamérica. Nosotros estamos hablando, porque ayer me preguntaban, ¿y cuál es la prioridad del periodismo independiente en Nicaragua? Pues la prioridad en estos momentos es seguir presionando para que liberen a esos casi 100 presos políticos. Nuestra prioridad es denunciar los atropellos sobre una gran institución como es la Iglesia Católica. Esas son nuestras prioridades. O sea, los venezolanos se preparan para unas primarias. Nosotros estamos presionando por los presos porque en Nicaragua no existe ya el modelo electoral y democrático como lo conocimos, como lo saboreamos por un rato. En Cuba también. En Cuba hay periodistas dentro de Cuba y hay medios de comunicación digitales en Cuba. Y están ahí, son silenciados, pero logran hacer su trabajo. En Nicaragua no. Los pocos periodistas que quedan, pues están casi trabajando en la clandestinidad porque no existe el periodismo libre en Nicaragua. No se puede hacer. Es un crimen ser periodista. Tan es así. Y ayer yo les explicaba que en la que conocimos como UCA, que ahora es la Casi Viro, pues la primera decisión es cerrar la escuela de periodismo porque esta profesión la ven como adversaria. Miguel, desde que saliste de la cárcel, retomaste tu actividad en redes sociales informando sobre lo que ocurre en Nicaragua, opinando. Estas fueron las razones por las cuales el régimen te convirtió en prisionero. ¿Por qué seguir? Precisamente por eso, porque si no me doblegaron allá y tuvieron que recurrir al secuestro, menos que me van a doblar aquí, en donde yo tengo la libertad, no me van a secuestrar. En una de las visitas se puso a reír Margin porque yo le pregunté, ve y en mis redes sociales la gente se me ha ido, se mantiene. Porque mi preocupación era que si yo me metieron preso precisamente por las reacciones de la gente y por mis publicaciones, te imaginas lo frustrado que me iba a sentir que la gente se me fuera. O sea, entonces, y yo te digo, Cindy, yo cuando me monto a ese avión, yo andaba desesperado por buscar un teléfono. Y entonces, por dos razones. Uno, avisarme a mi familia que ya nos íbamos. Y en segundo lugar, para hacer una transmisión que hubiera sido histórica. Pues yo solo pensaba en eso, lo histórico de una transmisión. Aquí vamos 222, vamos en un avión, este es un en vivo de Facebook o lo que sea. Entonces, y no es porque la dimensión que lo dijo primero Miguel, sino porque es el compromiso que yo tengo. Tengo un compromiso con la libertad, con la justicia. Pues todos vimos morir a estos jovencitos, todos sentimos las lágrimas de las madres. A mí no se me va a olvidar en la Catedral de Managua cuando hay una misa por los caídos, por los héroes. Y una de las mamás me abraza y no se me despegaba y llorando en mi hombro. Y no nos conocíamos. Entonces, por esas lágrimas, por esas imágenes, por la misma libertad. Porque no es posible que una pareja de ancianos se haya empoderado de todo el país. Entonces, ese país es de todos nosotros. Entonces, que ellos, precisamente por eso sigo, por el compromiso que tengo. Porque es la única manera. Imagino que te pasa lo mismo, Cindy. Vos amanecés y lo primero que vas a chiquiar es cómo amaneció la cosa. Por dónde le entro el día de hoy a lo informativo. Nosotros tenemos esa enfermedad. Nos acostamos pensando en lo que vamos a hacer y nos levantamos pensando en lo que vamos a hacer en esta ocupación. Que muchas veces ni siquiera es pagada. Pues, porque lo que yo hago en las redes sociales, nadie me lo paga. ¿Y cómo ves el ambiente en redes sociales? ¿Cuál es tu percepción del comportamiento de los nicas en redes? ¿Del ejercicio de su libertad de expresión? ¿Sus opiniones sobre la crisis en Nicaragua? Pues, en primer lugar, hay que respetar todas las opiniones. Pero a mí me asusta en cómo la gente trata de encontrarle tres patas al gato en cada publicación. Si uno hace, pues yo digo, voy a publicar esto y de repente me salen. ¿Y por qué no hablar de lo otro? Y la verdad es que yo me siento manos arriba. Yo cuando me metieron preso no había tantos extremos. Ahora resulta que si hay un extremismo, que si hay un odio, que si hay una oposición en contra de la oposición. A mí me asusta cuando dicen que nos señalan al periodismo independiente de qué. O sea, nosotros hemos sido, creo, hemos sido firmes y leales a nuestro oficio. Y para la gente es bien difícil entender por qué vos le das el micrófono a alguien con el cual no estás de acuerdo. O sea, que puede ser ideológicamente distinto a lo que uno piensa, pero yo le pongo el micrófono. Y yo me pongo a pensar, con esta gente que nos quieren dar cátedra de periodismo, no existirían las entrevistas de Pablo Escobar, no existirían las imágenes de Adolfo Hitler. Pues uno anda buscando entrevistar al bueno, pero también anda buscando entrevistar al mano. O sea, yo digo, ¿cómo no entienden cuál es la base del periodismo? Como a mí a veces me dicen, ahí está, solo te hace falta entrevistar a Daniel Ortega. Y les digo, pues quisiera entrevistar a Daniel Ortega, quisiera entrevistar a la Rosario Murillo. Quisiera preguntarle lo que les quiero, deseo preguntar los cuestionamientos que hay que hacerle. Pero yo digo, ¿qué tan difícil es en las redes sociales entender el periodismo? Y muchas veces, ahora, en lo que estamos viviendo con la guerra de Israel y lo que pasa con el ataque terrorista de los jamás, yo estoy asustado de lo que está pasando. Y estoy asustado porque hay una irresponsabilidad, ahora es más importante el monetizar que el verificar. He estado viendo unas imágenes de alguien que publica, tiene reacciones, y después trata de él desmentirse, pero no llega a desmentirse. Entonces, la verdad es que es una crisis de confiabilidad la que estamos viviendo. Y en tus redes veo que también compartís denuncias que te llegan de forma privada de ciudadanos de Nicaragua, a pesar del miedo, a pesar de los riesgos. ¿Cómo ves esa parte? O sea, ¿si hay desde la gente esa necesidad de seguir expresándose, de seguir compartiendo información que ellos consideran valiosa sobre lo que pasa en el país? Sí, totalmente. Porque los ciudadanos de Nicaragua también desearán expresarse, pero ellos no pueden porque van presos, los detienen, los secuestran, y encuentran una manera a través de nosotros de que lo expresemos. Claro que siempre están diciendo, no me mencioné, mira, yo vivo en Nicaragua o vivo fuera y allá tengo familia. Y pues obviamente uno tiene que ser bien cuidadoso con ese tipo de relatos que te hacen, información que se reciben. Es una cantidad de cosas que impresiona. En estos últimos tres días me han caído tres noticias, tal vez una foto. Por ejemplo, me mandaron, mira, que el ministerio de la familia va a ir casa por casa, mira los chalecos que dieron a hacer. No sé cómo alguien consiguió esa foto. Y que los chalecos dicen que, le están diciendo a la gente que no se arriesgue a salir de manera indocumentada, ilegal del país. Y me ha resultado extraño como si la dictadura está promoviendo el que la gente se vaya, como ahora hay una campaña para que la gente no opte de manera indocumentada, irregular, salir del país. Te estoy dando un ejemplo de tantas cosas de lo que me están enviando, pero ciertamente la gente siente la necesidad de expresarse. Ahora mismo con los buses chinos, yo he recibido una cantidad de fotos de choques. Y entonces la gente dice, con esto nos vamos a desquitar. Y a veces mandan alguna fotografía que no tiene mucha relevancia o que no tiene mucho interés público. Y yo decido no subirlas. Y me reclaman, y ay, te mandé tal cosa y no la subiste. La gente anda así, o sea, con un pequeño detalle que quiere, mira, mira lo que está pasando ahora. Ayer mismo aparece una nota en el diario La Prensa de un nicaragüense que, este, ebrio, chocó, se murió una persona, a quien había conocido en un bar allá en Indianápolis. Y ayer me mandan, ¿quién es la mama? Que es una jueza de Rivas. ¿Qué es lo que hacen? Las cosas que hizo liberando a policías que cometieron delitos. La gente se encarga de alimentarme. Es el mismo ciudadano que desea que las cosas se sepan, dejar descubierto a la dictadura. Y como te repito, hay una montaña de cosas importantes, pero hay otra montaña de cosas que no son relevantes. Pero también las que no son relevantes es la necesidad de expresarse, el ciudadano de allá, creyendo que con esta foto estoy colaborando en cuanto a desenmascarar al régimen. ¿Cómo ves las redes del orteguismo? Vos haces con frecuencia alusión a los simpatizantes del régimen y por eso recibís más atención y más ataques de parte de ellos. ¿Por qué te parece importante interpelarlos en redes sociales? No, pero yo no los veo. Sí, fíjate, yo no los sigo. Mira, yo no me detengo. A veces que yo los confronto o los desmiento o digo, es porque la misma gente me manda. Ayer mismo me mandaron algo que dijo Absalón Pastora. Y yo digo, ve que desocupado Absalón Pastora no tiene pensé, ¿no? No tiene de quién más hablar. Habla de mí, o sea, no, porque yo no me considero nadie relevante para que me dedique a un programa completo en televisión. Yo no estoy en Nicaragua, estoy alejado, yo no escucho los medios, pero me dicen que Quiñones me destroza, que Absalón Pastora me destroza. Y yo digo, hombre, me están haciendo importante esta gente. Yo ando buscando aquí cómo sobrevivir en este país en donde me envió la dictadura. Pero ciertamente el hecho de provocarlos hace de que vengan las publicaciones llenas de odio, la mayoría son llenas de odio. O sea, me dicen cualquier cosa, han inventado cualquier cosa. Actualmente estás dedicado a hacer entrevistas en el segmento de preso a preso, conversaciones con otros presos políticos como vos o excarcelados políticos también. También tenés un segmento de deportes en Darío Medios, ¿correcto? ¿Cómo te has sentido al regresar al ejercicio del periodismo? ¿Cómo te ha recibido la audiencia? Me siento súper realizado porque es para lo que creo que me dio algo, ¿no? Me dio algo bien. Es el periodismo deportivo. Pero también no puedo dejar de hablar de las cosas que están pasando en Nicaragua. Esto de preso a preso fue una idea que me surgió porque cuando yo estuve con Lester Alemán en la misma celda, le digo, yo tengo que hacerte una entrevista. Y ocurre que él canta, canta música ranchera. Y el vocerón que tiene cantando, yo me imaginaba salir y hacer unas entrevistas en un set y invitar a Lester y contratarle unos mariachis. Cuando ya salgo y yo solo tenía un teléfono, yo llamé a Lester, le digo, mira, Lester, vamos a hacer la entrevista. Sí, hombre, cuando vos digas. ¿Y cómo le pongo? Yo digo, pues, de preso a preso. Y entonces la cosa es que la hice. Y esa entrevista tenía una cantidad de gente conectada, tanto en YouTube como en el Facebook. Ahora yo siento que estoy dando, aportando, que quede un testimonio de cada uno para la posteridad, para que la gente mire su futuro, hasta dónde fue capaz de llegar este régimen con gente mayor de edad, con gente desconocida, como el campesino que ustedes le hicieron la entrevista hace poco. Así. Y mi principal objetivo también es no darle solo espacio a la gente conocida, sino también a todos aquellos que tienen una historia. Hay unas historias que son fuera de serie. Para nosotros como periodistas, ¿no? Muy dolorosas. Pero para nosotros como periodistas son muy interesantes. Hasta allá me dijeron, escribí y de ahí va a salir un libro. O sea, escribí todo eso y salió un libro. Yo me puse a pensar, ahí está mi primer libro. Miguel, ¿cómo ha sido tu adaptación y la de tu familia a esta nueva vida en Estados Unidos? Bien difícil el idioma, la principal barrera. Yo ahora me arrepiento de no haberle dado prioridad al asunto del inglés. En aquella época donde pude y no pude, pues, porque yo tuve que trabajar desde pequeño. Y me la tuve que rifar ahí en Managua prácticamente solo. Pero la mayor dificultad que estamos teniendo es la adaptación de mi hija. Después del colegio llega como frustrada porque no habla con sus compañeritos, con qué les cuesta el asunto de la comunicación. Todos me están diciendo que esto va a ser un proceso de algunos meses y que después ella se va a adaptar y que va a aprender. En segundo lugar, lo caro que es aquí. Aquí para un apartamento de medio pelo son casi dos mil dólares. ¿Te imaginas qué puedes hacer con dos mil dólares en Nicaragua? Viví, viví, todavía te sobra. Pero aquí eso es la renta. Después del resto, la adaptación emocional o psicológica, para mí ha sido bastante sencillo porque mi duelo de perder Nicaragua, yo lo viví en el chipote. No sé si me explico. Ahora aquí ya no tengo ese duelo. Ya el pesar lo perdí o lo sufrí allá en casi dos años. O sea, no es como el que se viene de la noche a la mañana y que le hace falta Nicaragua, le hace falta la comida, le hace falta las condiciones que vivían allá. No, a mí me las quitaron durante 597 días. Y mi mente está funcionando con que lo que ahora tengo es mejor que lo que tuve durante ese tiempo. Desde el punto de vista emocional, eso me ha resultado saludable. Pero te ves regresando a Nicaragua un día. Ah, por supuesto. No sueño con mañana. Y sé que, desgraciadamente, creo que esto es todavía un maratón que va a la mitad. No, yo no veo solución a lo inmediato. Yo creo que solo Dios nos va a salvar de esto. El día que se decida llevar a esa parejita. Y ahí sí se nos va a componer la vida a todos. Porque ninguno de nosotros está proponiendo una solución violenta. Porque ya sabemos las consecuencias. Y no hay en estos momentos un mecanismo para hacerlo de manera cívica, como tratan de hacerlo los venezolanos. No hay. No hay esas condiciones. Los Ortega y Murillo están cerrados con que esa es su finca y en su finca hacen lo que quieren y vive el que ellos quieren. Yo no veo esa solución. Yo sí me veo muriendo en Nicaragua, siendo enterrado en Nicaragua y disfrutando mis, no mis últimos años, sino que bastante el tiempo que todavía me queda allá en Nicaragua. Lastimosamente el mundo no está enterado de lo que nos está pasando. Hay mucho desconocimiento de los extranjeros. Y somos nosotros los de la solución y no tenemos la solución. Pues estamos a la buena de Dios, Cindy. Gracias, Miguel. No, a vos, Cindy. Muchas gracias. Y a todo el personal de Confidencial, que sé que apoyaron mucho cuando yo estuve. Hicieron mucho énfasis en mi situación. El agradecimiento es para todo el periodismo independiente. Yo en el círculo de ustedes me siento como un colado. Pero me he colado bien porque siento mucho aprecio de todos ustedes. No, más que merecida esa mención especial y disfruta esa ceremonia hoy. Gracias. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.